¡Suscríbete al canal! De hecho por estar grabando casi me congelan los pies Me encanta grabar este tipo de tormentas ya que de repente empezó a llover bastante fuerte con aire Bufaba el aire, aquí tengo las imágenes en mi teléfono ya que esta cámara no la saco porque esta cámara es con la que hago vlog Y esta pues lamentablemente estaba de noche y casi no se veía Pueden escuchar, todavía sigue lloviendo La torrencial de agua que bajó por las calles es impresionante De hecho es una calle, de repente estaba bajando bien De repente empezó a bajar más, con más cantidad, empezó a subir a las banquetas como si feo Así que bueno, como cayó una tromba aquí en Morelia Bueno no en todo Morelia pero en parte de acá del lado de Quinceo por este, el paraíso y todo por acá Pues llovió más aquí en el cerro así es que ahorita está bajando mucha agua por la calle Ya no pude grabar porque está lloviendo mi teléfono y aparte utilicé esta pero de todas formas se le mina A ver si se le mina, es que bueno pues a ver si no me enfermo Ya que bueno pues me mojé pero tenía que sacar esta noticia Es que bueno empezó a llover feo con borrasca, bufaba como el granizo cayó En otras partes me imagino que si cayó mucho granizo Ahorita está bajando agua, me imagino que por allá por la asiento, por allá va a estar inundado No lo sé, va a ver mañana va a haber desastres o van a saber que desastres hubo Y bueno pues aquí les dejo las imágenes de como empezó a llover y las calles como se pusieron Así que bueno espero que les guste ya que este vlog fue épico Ya que yo estaba descansando, mensajeando con mis amigos Y de repente empieza la tormenta Listo coño que pasa Y mi papá dice que quien sabe que yo saco la cámara Ya saben que yo cargo cámaras aquí y acá Igual como le hice en mi teléfono así que bueno pero no me dio chance Así que pues sin más espero que les guste Y si fue una noche se fue la luz Oh ya regresó Son como las 12.25 amigos así que bueno pues si Se fue la luz, nos quedamos sin luz un rato Y ahorita los carros están tratando de pasar Pero las piedras que baja, las llantas, todo pues no deja Es que bueno hace años se llevó a una señora Igual llovió así Y la creciente de esa bajada pues se llevó a la pobre señora hasta allá abajo Y pues lamentablemente falleció Y como llovió no es bueno atravesarse en esos caudales Ya que van a ver las imágenes amigos de que en verdad Esas bajadas es muy peligroso Ya que cuando yo salí a grabar estaba poquito De repente empezó a bajar más agua Más agua se empezó a subir a la banqueta Y yo hasta me estaba espantando Porque dije hostias ahorita no vaya a bajar una pinche bajadota Así que bueno si fue una noche épica De terror más que nada Así que bueno ahorita estoy salvando mi De hecho todavía está lloviendo Estoy tratando de salvar mi teléfono amigos Ya que se les metió el agua Yo no me importó que se mojara Pero quería sacar esta toma del caudal y todo eso Así que bueno espero que les guste Y pues ya este ya ha aguantado otras tormentas también Eso que ni que llegué todo empapado igual que ahorita Es que bueno pues sin más Ahorita ustedes lo van a ver bien Y así que no se echó a perder Ahorita lo apagué porque de hecho se quedó sin baterías Lamentablemente Y bueno pues sin más amigos Espero que les guste Y ya no digo más Así que aquí les dejo el video Va a ser un poquito largo Pero va a valer la pena Mucho mucho más tarde ¿Cómo va a ser el agua? Joder Mira la lona ¿Cómo se hace? Mira El tinato de allá arriba Mira Joder ¿Sí ves? No manches Mira como se ve ya Joder Está llorando Esisísimo Esa sí es una lluvia fea Ahorita Fue de ahí Por favor Ese por favor Fue de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! 346 minutos más tarde Joder No se ve nada No se ve nada No manches No se ve nada 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 Oye, ¿cómo se escucha? No se ve nada Joder No se ve nada No se ve nada No se ve nada Joder No se ve nada 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 Se escucha como si nunca Como si fuera el Apocalipsis ¿Vale? Esta cayendo una wal Una wal de los mil demonios ¿Sabes? En plan así de... Nunca había caído tanto así ¿Vale? Así es que, bueno... ¡Suscríbete! 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 Ya se va pasando genial es mejor la luz de allá afuera de escuras vayan por Morelia ya se despejó no se veía absolutamente nada y para allá ya se despejó la lluvia se fue para allá arriba todavía presento unas halladas y 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